Toquilla hizo un comentario y además subió una publicación con un tichet en la mano que dice Free Roshi. Dijo, colocó un mensaje en el cual afirma que las menores de edad tienen sexo a cambio de dinero y la foto luego fue eliminada. Parece que le dio miedo, o sea, que puso un huevo. No, no puso un huevo. ¿No? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Totalmente. Ok, queremos escuchar tu opinión. Dijo la verdad. Lo que pasa es que aquí la gente no se atreve a decir las cosas. Por ejemplo, cuando uno sale de aquí, del canal, hay 20.000 gente sentado ahí y te dicen cosas, pero tú le pones micrófono y no lo dicen. ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. ¿Y lo que está pasando con Roshi qué es? Eso mismo, ¿eh? Pero yo creo que ustedes de... ¿Cómo se llama ella? Toquilla. Iban a destacar que es la única dominicana que es tomada en cuenta para la NFL. NFL, sí. Eso, un contrato, eso, yo creo que es más importante que todo. Johnny, nunca he estado en desacuerdo contigo. Pero por eso es la dinámica de la democracia y del debate, eso es parte. Mira, mira. Pero Toquilla, además de ese logro, está denigrando poco a poco la imagen que tienen de los dominicanos fuera. No, Moisés. No, Moisés. Sí. No, Moisés. Sí. Moisés, al decir la verdad, no esconder la verdad, no es denigrar. Por ejemplo, yo soy ahora un hombre colado, yo tengo familia en Europa y en Europa las niñas de 14 años ya se tienen experiencias sexuales y en Estados Unidos no se mudan, las muchachitas no se mudan en la casa siendo novios con los muchachitos. Entonces, volvemos al tema doble moral otra vez. Sí. Volvemos al tema de la moral. Jessica, no te lleve del ruido. La gente busca sonido, la gente tapa una realidad. Eso viene, en San Juan hay un campo que se llama El Ingeñito, que fue donde se implementó aquel programa de Tisqueya Verde con Jaime David y me tocó ir a mí. Eso está allá en la cordillera central, una zona muy fría y cuando yo fui como reportero en helicóptero, llegamos allá porque es una zona muy alta. ¿Sabes lo que me dijeron la persona de cierta edad? ¿Qué te dijeron? Todo es lindo aquí, todo es bonito, nada más se ve el Canal 5, mira a ver si hay una cuestión fuerte y me dijeron, ¿sabes lo que me dijeron ellos a mí? El asunto es que todo el que quiere buscar una muchachita viene aquí porque se van de 14 años, se mudan, se amplían, como dicen en el campo, de 14 años. Entonces estamos viendo una realidad que se tapa, o sea, lo que estamos viendo ahora fue algo también que MailyMail hizo hincapié y dijo hay millas en esas niñas de 14 años, hay otro dato, hay otro dato, que yo creo que es más... ¿Cuál? Relevante. Hace mucho que la gente lo sabe, pero se hace loco. Vete a un lugar donde hay adolescentes y aprueba para que tú veas las que son mujeres y son señoritas. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y por tener experiencia sexual deja de ser abuso. No, no. No, porque no, no. Porque son niñas, son jóvenes, adolescentes que no tienen mentalmente un domingo de decisión. Entonces el tema es muy... Complejo. Es muy complejo porque hay muchachitas de 16 años que tienen el cuerpo de Jessica y si no te enseñan la cédula, ¿tú no lo crees? Yo estaba en una discoteca que casi no voy, pero a veces me doy mi perdida. A uno ve, me voy, me pongo una gorrita y va y no te ni como una discoteca y yo vi una muchacha y esa tiba me... Ale, me planchó y me lavó. Oye, ¿por qué? Cuando yo la vi, digo, muchachita, ¿qué gusta aquí? Y me sacó la cédula. Yo soy más vieja que tú. Me sacó una cédula. O sea, me quedé estupefacto. Y si tú es que Angelito, yo creo que Wanda puede ser abuela de ella. Una cositica. ¡Oh, Wanda! Para que sepa, para que sepa. No te lleve de eso, Moisés, no te lleve de eso. Tú sabes que ya... Además, Taquicha, ¿qué se llama? Toquicha. Toquicha. Dijo una verdad. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa en nuestro productor Érico Zapata? Una cosa es la violación sexual, tener sexo entre un mayor y un menor. Una cosa es eso. Pero otra cosa es la experiencia a temprana edad. ¿Qué es lo que está en juego aquí? Ay, la mamá no está pidiendo un dinero. Por ejemplo, en el caso de Rochi. Ajá. Un juez no puede tampoco y se devoca. No, que la ley... También involucra el tema de la supuesta red. O sea, que no era algo de una vez, sino era algo que supuestamente era repetitiva la acción. O sea, son muchos puntos importantes. El único problema que yo veo ahí, y eso es muy amplio, y atención al magistrado, la magistrada que va a tomar en cuenta esto. Sí, eso es muy fuerte. Más que una violación o tener relaciones entre un mayor y un menor está la fábrica de Proceneta. Ahí sí. Ahí sí yo creo que... Pero, señores, nosotros vivimos en una sociedad de hipocresía. Rochi es un héroe. Aquí vivimos de Mantelán en un sitio. Rochi es un héroe, entonces, Johnny. ¿Quién está diciendo que es un héroe? No, porque estoy viendo como que hay dos posturas. Estamos justificando lo malo con Toquicha que sale afuera del país con letras explícitas vulgares diciendo que ella no tiene que ver con la crianza de los hijos, que los papás que tienen que criar a sus hijos y claro que influye la música en menores de edad, claro que tiene una influencia. Si no es así, veamos todas las niñas que están en los barrios besándose con otras niñas porque piensan que eso es normal porque Toquicha lo dice en una canción. Moisés, eso es muy fuerte porque... ¿Dónde está la comisión de espectáculos públicos? Bueno, eso está como... Somos empresarios, entonces el problema es más complejo porque es integral, no es un problema individual. No, no es un problema claro de Toquicha pero es parte de... Yo creo, lo que le compro a ella es el asunto de la minoría de edad que todo el mundo sabe aquí. Aquí hay muchachitos y muchachitas que están en las escuelas de ricos, de ricos en este país y de apellidos que te lavan y te planchan y te dan una pele lengua con todas las palabras y aquí hay un grupo de metedores de drogas y no me hagan decir de la avenida Bolívar un sitio que hay un centro médico de ricos pregunta cuáles son la mayoría de quienes son no son de barrio que están cuidando ahí porque tengo varios médicos de la especialidad son muchachos de hijos de millonarios y de figuras que van escondidos a... que lo van a recluir a esa clínica con problemas de drogas pero nada más ven el pobre es el problema de la sociedad que una sociedad ahora que dependiendo de tu clase social te condena o te perdona totalmente de acuerdo contigo claro buenas tardes a todo el país y al mundo voy a pedirle a Hanoi Sánchez que es la alcaldesa reelecta en tres oportunidades que me envíe una foto de cuando ella era bailarina de ballet cuando yo estudiaba música ella era bailarina el cuerpecito que tenía Hanoi pero ya cambió pero claro los años pero es natural pero lo que quiero decir la tuna de la escuela de Bellas Artes de San Juan histórica y ahí estaba Naldo Bloise Dante Cucurulo Guillo Carías oye la figura Marianela Sánchez la soprano entonces una escuela dirigida por la profesora Doña Monina no Doña Monina decíamos de Piña Puello la esposa del cronista Toni Piña esa era la directora de la escuela de Bellas Artes agradecerle a los productores de uva de Neiva que vinieron apenas llegando porque vine vestido así porque iba para la feria del libro pero es un caos yo digo que la feria del libro la dirige David Collado que es el que quiere meter eso ahí ese caos y entonces duré una hora dando vueltas y no pude traje una tremenda canasta de uva donde está no sé pero traparon atención no me comí una uva porque aquí la secuestraron dicho de manera coloquial le entraron como la conga no entraron me comí una me comí una uva de Neiva la que me dieron es buena es buena es buena pero caí en un gancho al no venir tarde porque no estaba programado para estar aquí y lamenté porque era el otro viernes que ellos venían y entonces parece que se se les complicó y tuvieron que venir y lamentablemente no pudieron aunque lo vi ya saliendo me saludaron pero atención Neiva no comí uva porque aquí se la cogieron y se la repartieron por eso no comí uva sí que pasaron muchas cosas porque realmente de hecho habíamos anunciado al inicio del programa que íbamos a estar en la feria del libro pero hubo la feria del libro un caos y Michael llegaría a la feria y que está desde las 11 tú crees que es Veragioni tú sabes que Michael y que él está desde las 11 o las 11 Michael anda con un saco el libro yo no sé a la hora que lo lee pero anda con un saco el libro de rengao una vaina del libro sí entonces tú sabes que él es muy afanado con los libros parece que estar ahí bueno vamos a desarrollar algunos temas miren en lo que va de año y parte del otro ya van 6.000 agentes de la policía que han sido sometidos a juicio disciplinario y a sanciones por abusos abusos policiales cometidos en diferentes puntos del país la actual jefatura de la policía nacional el consejo superior policial ha iniciado prácticamente eh sanciones disciplinarias contra aquellos agentes de la policía que a través de un video se ha demostrado merma yo creo que tú debes tener imágenes por ahí de la mayoría de los abusos de la policía nacional y entonces esto ha ido al consejo superior eh policial dentro de la cantidad de estos 6.000 policías sancionados hay 319 oficiales superiores que han sido sancionados por agredir eh por participar en acciones abusivas contra ciudadanos indefensos yo estoy de acuerdo con esto no sin antes pedir a la jefatura de la policía que se traslade a San Juan de la Maguana y también investiguen abusos policiales en esa demarcación ayer yo denuncié algunos abusos y apresamientos arbitrarios que se han producido allí y que el consejo superior policial debe investigar en cualquier destacamento que cometan un abuso de agentes policial mándenoslos aquí y si hay video mejor para nosotros ayudar al jefe de la policía a tratar de adesentar esa institución bueno miren con relación al atropello del defensor del pueblo Pablo Ulloa y de varios reporteros en el canódromo en que este se casó aquí en el distrito nacional ayer se reunió el ministro de interior y policía Jesús Vázquez Martínez un representante de la dirección general de impuestos internos así como el jefe de la policía nacional y el director director de la DGC el general Ramón Antonio Guzmán que es el director de la DGC que por cierto preocupado por la ola de atropellos que cometen miembros de esa institución ha tomado una serie de medidas disciplinarias también y en esa reunión donde participó el director de la DGC que vino por aquí hace unos días que estuvo por aquí por el programa yo quiero reconocer esa parte de que no se tapen los abusos y creo que él actúa bien en función de que todo el que cometió el abuso no solamente contra Pablo Ulloa y los periodistas sino contra cualquier ciudadano a partir de ahora se van a tomar medidas disciplinarias bueno la reunión fue muchachones para comenzar a devolver los vehículos documentos en mano que están en el canódromo y que están en poder de las autoridades me parece muy bien porque están ahí dañando y lo dejan botado es terrible entonces yo creo que esa medida es importante hay que devolver los vehículos y como nosotros hemos pedido y que bueno que ellos los miembros de esa comisión encabeza el ministro del interior y policía documentos en manos van a proceder ya claro hay vehículos que es mejor llevarlo a una metalera fundirlo de una vez yo lo que entiendo es que quizás de tanto tiempo que tienen parados ahí se dañaron los vehículos y algunos aparecen otros van a aparecer en este caso y que bueno que ahí está en la reunión estaba un representante de la dirección general de impuestos internos importantísimo que haya participado que haya participado allí porque ahora con su matrícula o con su carta de saldo los motoristas y los dueños de vehículos podrán retirarlo que bueno ojalá que sea de manera organizada rápida que no la vamos a coger una lucha ahora tampoco para sacarlos de ahí deben abrir dos estafetas una estafeta para motocicletas una estafeta para pasolas y una para vehículos de motor yo creo que eso es importante y el país lo necesita bueno a mí hay cosas de los Estados Unidos que no me gustan y otras me gustan por ejemplo la fiscalía de Estados Unidos quiere que César el abusador se declare culpable y que incluso llegar a un proceso de acuerdo él ha estado hablando él ha estado cantando hasta la lotería allá él está en Puerto Rico ahí la fiscalía pretende presentar a partir de los próximos días un expediente pruebas del expediente que tiene de llevar decenas de toneladas de cocaína y heroína a Colombia a República Dominicana Venezuela y Antillas Holandesas la DEA tiene grabaciones telefónicas de César el abusador y como tiene esas pruebas quiere que él se declare culpable en un proceso de negociaciones para que las penas no le sean tan drásticas para que no dure tanto tiempo yo creo que esto se da acuérdense que ya Figueroa Agosto está suelto allá en Puerto Rico ya él cumplió y mira que él había estado él había estado se había fugado de una cárcel de Puerto Rico ahí fue cuando viene a dar a la República Dominicana aquí tenía un carnet del DNI dos cédulas y también era contratista de obra del Estado era César el abusador sin hablar de los videos pornográficos que él hizo subir y además en el caso de Figueroa Agosto en el caso de Figueroa Agosto bueno los narcos tienen como algo parecido Figueroa Agosto encabezó aquí la red de sicariato más dura del país mató un coronel y mató una serie de personalidades el coronel lo mataron ustedes recuerdan ahí en la ahí en la Nacaona en una de las torres lo mataron el día de Nochebuena el 24 ustedes recuerdan en el caso de César los investigadores que contrató David Ortiz acusan a César debe haber sido ordenado el actor intelectual del atentado contra David Ortiz y fíjense que se parece una cosa con otra entonces todo el mundo sabe que lo de Figueroa Agosto también fue por faldas fue por faldas porque ahí estaba metida la mujer del coronel que aún está viva está ahí el del coronel asesinado es decir los narcos no solamente con tumbes de drogas sino que también con el lío de faldas y por eso es que lo descubren la mayoría por las llamadas telefónicas yo quiero que ustedes sepan a todos los dominicanos no se hagan los tontos todo lo que usted escribe y habla por un teléfono está en poder de las autoridades aunque usted le diga por ejemplo a Violeta tú estás muy buena Violeta tú crees que eso se borró aunque tú lo borres eso se queda ahí porque es una investigación al final si pasa algo y yo quiero que no pase nada nunca las autoridades tienen por eso yo digo que aquí están tapando a quien ordenó a César el abusador que se vaya fue una llamada que le dijeron y se fue en una lancha y se fue así se fue Figueroa Agosto en una lancha y así se fue Sobeida Félix Morel por lo tanto aquí los soplones están dentro de las autoridades ojalá y que ese proceso de negociaciones puedan ser tomado en cuenta miren ayer yo dije aquí que era difícil que Guido Gómez Mazara se inscribiera se inscribiera pues ayer el grupo de Hipólito Mejía y de Luis Abinader demuestran tener el control del partido revolucionario moderno PRM ayer como vencía el plazo en horas de la tarde a las 5 fabricaron una plancha única y entonces en esa plancha está José Manuel Paliza va a repetir a la presidencia del PRM Carolina Mejía la Secretaría General y como sus secretarios generales están están Kelvin Cruz que es el síndico de la Vega Lía Díaz y Juan Luis Rodríguez y también está como se llama Nelson Arroyo que es el director de Indotel también está oigan esto Edio Olivares como vicepresidente del partido en esa plancha de LIC de exención y está Milagros Ortiz Bosch bueno Guido no se presentó no se inscribió porque él no está de acuerdo con el método de elección por asamblea esto demuestra que frente a los demás en el PRM y aunque ustedes no vean ahí a Luis Abinader este grupo es afines del presidente de la república y este grupo porque alburquerque y Guido Gómez coinciden en que ese es un método antidemocrático y que yo siempre dije que era difícil que los gobernistas se sometieran al voto mayoritario por el disgusto que hay en las bases del PRM lo que me sorprendió fue lo de Eddie Olivares que yo nunca creí que iba a pirar él lanzó su candidatura pero yo pero no hubiera llegado a Hipólito no un hombre de Hipólito el PRM está controlado por Abinader y por Hipólito Mejía eso está demostrado ahí está demostrado ahí yo voy a ver no hemos ido no hemos escuchado todavía a Guido Gómez Mazara el por qué no se inscribió el por qué no se inscribió Johnny yo quiero que tú toques el tema muy interesante bueno Choco lo tocó al principio la ayuda que el gobierno le retira justamente a los atletas dominicanos gente que marcaron que nos dieron alegría en aquellos años le retiran la ayuda bueno por cierto el Banco Popular apadrinó a Marilei la atleta olímpica la ofició firmó un contrato con ella el Banco Popular hay que felicitar al Banco Popular precisamente por eso que tú estás diciendo aquí hay atletas por las fuerzas armadas la mayoría son militares y son militares y tienen las tres comidas seguras y tienen un sueldito aunque sea de miseria si no es por la fuerza armada estos muchachos eh eh Gaby Mercedes el mismo el mismo Diego pesquilla pasaría mucho trabajo todos esos muchachos se han destacado en el deporte porque la fuerza armada la policía nacional la marina de guerra la fuerza aérea pero gente que le diera un momento de gloria a nuestro país alegría yo pienso que no deben retirar esa ayuda bueno ese es un ministerio que hay que revisar el ministerio de deportes claro muchos bultos y no puedo poner la foto de las tres personas por favor que les retiraron la ayuda para que Johnny pueda verlo eso es un crimen yo creo que pero este gobierno tiene problemas con eso no este gobierno pero no ve lo que hizo con las fundaciones de los pobres mira 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 tres medallitas olímpicos ahí está el gran Félix Sánchez Félix Sánchez que no hay un momento de alegría en la República dos medallas de oro mira está Yuberghi ¿verdad? y está Gaby Mercedes Gaby Mercedes es coronel de la Policía Nacional el presidente Danilo le dio su departamento exacto pero nuestros atletas en los campos hay muchos también que necesitan ayuda aquí por ejemplo el play de San Juan prometieron repararlo y la pista de atletismo no hicieron nada en muchos bultos yo creo que el deporte que una todavía de las actividades más sanas de la sociedad merece un mayor respaldo yo rechazo que a un atleta usted le quite al contrario aquí debe por ley ser protegidos los atletas el día pasado vi un reportaje de un atleta de muchísimos premios y reconocimiento en una choza no hay en donde poner los premios y cogiendo fiado en el colmado de la esquina para comer que vergüenza miren en San Juan de la Maguana hubo una marcha ayer una marcha contra la explotación de la mina de oro de los Romero y entonces cientos de san juaneros encabezaron la caminata partiendo del arco de triunfo portando pancartas y lanzando consignas a favor del agua y no a la explotación minera en esa zona por allá por la cordillera central hay resistencia aunque hay un informe del ministerio de medio ambiente que dio un permiso para exploración no para explotación sin embargo ya el ministerio de medio ambiente dijo que tiene informes de que la empresa que está detrás de la explotación pretende explotarla no a cielo abierto sino a través de túneles sin embargo la población san juanera está de pie y déjenme decirle ustedes saben quién se opone quién feli bautista el senador ahora de la fuerza del pueblo por la provincia de san juan se opone a la explotación minera es tu amigo verdad es tu pueblo hace mucho que no lo veo al profesor es tu hermano pero él está él está él está opuesto a la explotación minera allá esto va a generar si en caso ahí va a haber problema y mejor ahí está el senador él se opone y ha sido coherente planteando su oposición a que sea explotada esa mina déjenme decirle feli bautista está dentro de los senadores de mayor producción en el senado de la república la mayoría de proyectos solamente tiene una sola nota discordante y es que él quiere aprobar el proyecto de comercio marítimo sacando a los pilotos de los barcos que tienen 40 años ahí feli no caiga en ese gancho que ahí vienen las elecciones no le entreguen no le entreguen los puertos a novatos esos pilotos que están ahí fueron entrenados en Estados Unidos y tienen 40 años no la experiencia no se improvisa no y además señores manejar puertos y aeropuertos es una cuestión de seguridad nacional de alta seguridad nacional lo primero que usted tiene que tener es ética aparte de la capacidad técnica aparte de la de la confiabilidad y la credibilidad cualquier fragilidad en esos puntos es un desastre usted no le puede poner ni un barco ni un avión en manos de cualquiera no bueno miren es la cuestión de los animales que tú tenías y me gustaría eso fue en la romana ya hablé con mi amigo Ángel Productions que es una persona muy querida en el pueblo y van a tomar cartas en el asunto pero de verdad que rompe el alma lo que vimos en el día de hoy los animalistas están regados me pidieron que tú dieras tu opinión sobre hay que ir donde tienen los animales así romper el candado claro porque yo he dicho aquí señores y el alcalde vino aquí cuando estaba postulando se dijo que iba a tomar esa iniciativa el alcalde de la romana es mi amigo Tony con el pueblo por eso pero para tenerlo en esas condiciones mejor no las imágenes están arriba por cierto un hombre de la televisión y la radio de muchos años mi amigo Tony pasó un mal momento y demostró que es un líder en la romana porque ganó después de estar preso y todo lo que pasó ganó Tony no te metes en eso los ayuntamientos tienen que velar anteriormente había lo que se llamaba el pregón por ejemplo en mi pueblo los animales que estaban vagando que no tenían dueños los ayuntamientos los apresaban daban un tiempo y si los dueños no aparecían los subastaban sobre todo las reces los animales de carga como el burro el caballo y el mulo tienen que tener una estampa con las iniciales del propietario en el caso de la mascota siempre le ponen un collarcito con el nombre o le ponen una platita estos perros callejeros es difícil hacerlo pero por lo menos si no lo van a poder alimentar es preferible que los den sueltos y los restaurantes los colmados algo le dan porque los perritos de la calle son los más solidarios con la gente claro claro y en esos establecimientos le dan las obras desnutridos muriéndose de hambre todos yo soy san juanero pero yo he echado el día chivo ya que ustedes no saben por qué yo me levanto muy temprano yo soy un hombre que estoy de pie entre 3 y media a 4 de la mañana yo lo primero que hago que me levanto cuelo café y ahí entre el café me baño pan pero esta mañana cuando iba saliendo de mi casa en la galería erico salió un gato negro a mil entonces no no hacen nada el susto que tú te diste imagino yo creo que es san juan no en la llave si pero no 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 pasa nada es muy fuerte no no eso no pasa nada pero le agradezco él se salvó porque una perra chao chao que yo tengo es una fiera que tú jala esta mesa con los dientes de lo fuerte que es se le cayó atrás no ella estaba en la parte de atrás y él se sentó en una de la 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 galería de la marquesía de mi casa entiendo que él era que estaba ahí porque se estaba moviendo cuando él se lo fue huyendo de manera que estaba muy arrecostado lo que él no esperaba era que yo iba a abrir la puerta sabe los gatos los gatos escogen las casas no van a cualquier casa ustedes han visto un gato negro aquí verdad hay un gato negro que viene aquí si en el canal hay uno no yo he visto gatos aquí pero no negro no pero negro no hace nada son bellísimos parece una pantera son bellos Eric oye lo que dice Ale un gato negro que nada más tuve a los ojos blancos de noche ay es fuerte en medio de la noche es fuerte lo que es una gallina de sacrifa yo no tengo pánico si no lo que pasa es que la gente dice si tú tienes miedo cómprate un gato negro si es que los gatos casi no son negros son barcinos son peludos gris mira ellos casi los gatos negros no abundan no si y son unas mascotas maravillosas si puedes poner en tu casa no pasa un ratón nunca bueno no eso tienen los gatos si pero la la mascota que hay en mi casa no quiere saber de gato ellos ese se salvó porque logró entrar por atrás esa es la realidad señores gracias feliz fin de semana feliz fin de semana para ti para tu pueblo San Juan pienso ir pienso ir por allá ha sido el segmento del garrote y Johnny Vázquez y este segmento tiene su patrocinador así es pero antes vamos a saludar a Ruth Esther de la Cruz Perla Cruz del comité de carnaval de Jaina así que el carril el carril de Jaina Dios mío aquí está Lorenzo su representante así mismo les recordamos a nuestros amigos televidentes que este segmento llegó a ustedes gracias a Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral en Orto Implante brindamos esa seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología estamos aquí en la República Dominicana en la Avenida Enriquillo Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago Orto Implante atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado que siempre se ha convertido en la Iglesia